¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos dentro de este espacio cultural, que es como un oasis dentro de la banalidad del fútbol que se vive en este programa. Estamos con el profesor, el maestro, el filósofo Armando Hoyos. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, jovencito. Maestro, queremos que nos platique sobre sus vivencias en este mundial de fútbol. Claro que sí, pero ponga mucha atención. Dígame, si los búlgaros son tan buenos para el estómago, ¿por qué nos caen mal a los mexicanos? Me pregunto yo. ¿El área chica es hija de Hilaria Grande? ¿La esposa de don Hilario? ¿El ingeniero? ¿Tan amigo nuestro? O dígame, ¿cuándo un jugador se logra quitar la marca, se enojan sus patrocinadores? ¿Qué campos, qué campos tan amplios maneja usted, maestro? Yo sé. Pero siga platicándonos sobre la gente que ha visto afuera de los estadios. Platíquenos un poco más. Hay de todo tipo de gente. Hay gente que solo viene a gritar sandeces, pero también he encontrado filósofos. Gente con pensamientos muy avanzados, que incluso a mí me cuesta trabajo entenderlos. Quiero que me acompañe a ver algunos testimonios que están grabados de gente con esos pensamientos tan maravillosos. Acompáñenme. Desgraciadamente la selección se preparó como se debe haber preparado. Claro. Eso fue lo que falló. O sea que la selección debió prepararse como no debió haberse preparado. O no debió prepararse como se preparó. Veamos la premisa de nuevo. Desgraciadamente la selección se preparó como se debe haber preparado. Ahora sí creo que ya podemos entenderlo. Perdimos porque desgraciadamente la selección se preparó como debió haberse preparado. Pero sigamos oyendo las premisas de este gran pensador mexicano. La verdad perder es perder. O sea que es una cosa que tenemos que analizar, que debemos de entender. Claro que sí. Debemos de analizar que perder es perder. Cuando entendamos esto, la vida será más fácil para nosotros. Pero, ¿habrá ocasiones que perder sea ganar? ¿O que ganar sea perder? Perder es perder siempre. Ahora sí ya está muy claro. Continuemos con la siguiente ponencia. Tenemos que estar preparados por si pierdo, por si gana. Tenemos que estar preparados por si pierdo, por si gana. Tenemos que estar preparados por si pierdo, por si gana. ¿Y si empatamos? Juntos vamos a vencer a Italia. Si nos ponemos todos de acuerdo, venceremos a Italia por 2-0. El problema es que no nos pusimos todos de acuerdo. Hubo dos muchachos en la fila 8 que no se pusieron de acuerdo. Por eso empatamos con Italia. Pero, ahora vayamos con otra ponencia. Chiquita. Chiquita. Esa mentalidad conformista, chiquita, de poco arriesgar, hay que perder en la cancha. No en penaltis. No en penaltis. No en penaltis. No en penaltis. Esa mentalidad chiquita. Esa mentalidad chiquita. Hay que cambiar esa mentalidad, Eugenio. Chiquita. Perdón, no me quedó muy claro. ¿Dijo en penaltis o no en penaltis? No en penaltis. No en penaltis. No en penaltis. No en penaltis. ¿Y de qué tamaño era la mentalidad? Esa mentalidad chiquita. Esa mentalidad chiquita. Hay que cambiar esa mentalidad, Eugenio. Chiquita. Ahora les voy a presentar a un filósofo de la corriente existencialista. Campos, campos, el mejor que el millón. Él se dejó llevar por otra corriente y desapareció. Veámoslo nuevamente en su última aparición en público. Campos, campos, el mejor que el millón. Aquí se ve claramente cómo se dejó llevar por la corriente. Pasemos a la última premisa. Este siguiente pensamiento data de una playa española por allá de los 60's. A México le faltó el cambio. El cambio le faltó a México. Esto es como una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó una lágrima. Veámoslo nuevamente. A México le faltó el cambio. El cambio le faltó a México. A México le faltó el cambio. El cambio le faltó a México. Maravillosos testimonios, maestro. ¿Por qué no nos habla de Hermosillo? Mejor les hablo de California y sus bellezas naturales. No, perdón. Mejor que nos hable de México, de la selección mexicana. Claro que sí. Me pregunto, si Hugo estuvo tanto tiempo en la banca, ¿fue por algunos intereses? Maestro, ¿su apreciación filosófica sobre los penaltis que se fallaron? Claro que sí, pero ponga atención, es importante. Cuando la abuela García Aspe vio a su nieto fallar el penalti, ¿pensó en su hija? Oh, si Maradona tira de maravilla, Bernal tira de ladito, me pregunto yo. Maestro, ¿su comentario final acerca de la selección mexicana? ¿Pues qué? ¿Ya pasó? No, no pasó, nos eliminaron y eso nos tiene muy tristes, muy acongojados, muy... No, no, digo que ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, muchacho.